...para la falla de 2023. Vamos poniendo un poquito de silencio, por favor. Presidentes, falleras mayores, artistas falleros, Sergio y Teo, medios de comunicación que hoy nos acompañan, falleros de la casa y de otras fallas vecinas que agradezco su presencia hoy aquí. Bienvenidos a todos y muy buenas noches. Queremos agradeceros vuestra presencia hoy aquí en nuestro casal en este acto de presentación de proyectos de las fallas 2023. Este año vamos a hablar de casas. Una casa, un hogar, un sitio donde sentirnos a gusto, donde estar con la familia, con los amigos, un sitio donde resguardarnos del frío, del calor. Todos queremos tener este sitio al que decir, esta será mi casa. Y como todos somos diferentes, todas las casas también son diferentes. Desde esta casa tan deseada, cuando somos niños, a lo alto de un árbol, hasta las casas mágicas, como los de los pitujos o de las brujitas. Desde la casa madrigal, que abre sus puertas a los mundos mágicos y dones muy especiales, como todos vosotros niños de esta comisión, pues también las casas de los falleros, el casal, que es un sitio donde encontramos una familia muy grande y muy unida. Y muchas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, primero que nada, agradecer la oportunidad de poder debutar en esta plaza, en esta plaza que es peculiar, diríamos, en una plaza... Bueno, primero que nada un referente ya en primera vez, es Costa Falla. Y después la placita donde se planta, pues es una placita de esas que a los artistas nos gustan, ¿no? Una placita que es lucidora y que tiene sus características propias y es una plaza agradecida. Bueno, yo como os voy a leer un trozo de la... Bueno, aquí estamos viendo la maqueta. También quería decir que, bueno, Andrés ha nombrado antes el equipo del taller, en la maqueta también ha colaborado José Pastor, que, bueno, este año nos hemos iniciado en las maquetas digitales, en Zeta Brás, y José fue nuestro profesor, ¿no? Hemos estado dos años dando clases con él y al final hemos conseguido sacar algo. Y en esta maqueta en concreto, pues, el tema de la falla es un punto de festes. La comunitat valenciana és una cara repleta de festes populars, tradicionals, d'arrel entrañable i forta, festes en tots els racons del territori, que alegren a les seues gens i duen contínuament l'alegria i el goig als seus cabells. Però les festes també representen un magnífic caldo de cultiu per a parlar dels problemes més comuns del dia a dia. La societat és un carnestoltes. La política nacional sembla de falla. El món actual es divideix en moros i cristians. La comunitat valenciana no la reconeix ni el que la va conquistar, és a dir, Jaume I. I les falles, les falles millor les deixen. El centre i remada de la falla ho veiem representat per un enorme rei Jaume I, que sosté, com si es tractara, d'una mocadora a les tres festes grans de València. De València, les falles, de la Cana de les Fogueres i de Castelló la Magdalena. Mentre els elements comuns a les manifestacions festives autòctones, alluminadores i pirotècnics, preparen les seues creacions mentre se celebra el carnestoltes en Vinarós, Torrevieca o Pego, entre altres llocs, i les festes de moros i cristians en Antinyet, Bocairem, Sacs, Villena, la Vilatjollosa i el Coll, d'on veiem inclús el seu Sant Jordià. En les escenes, diferents festes populars valencianes donaran temàtica a diferents crítiques polítiques, socials i fanjones. I hi ha unes escenes que són, no les anem a desgrar avui, però són on pegarem prou caña i la Satira Fallera. Moltes gràcies per treballar en aquest dia tan bonit, ja que és el dia de la presentació dels bocets per els monumentos de les Falles del 2023 i el primer agraïtira que en Teo ha pogut fer el monumento infantil i també que els dos artistes haig pogut venir aquesta noix. Hola, moltes gràcies per acompanyar-nos a la presentació de Bocetos i espero que us guste la Falla Maior i la Falla Infantil. Gràcies per estar aquí, és una maravilla veure casar-la així, de veritat, m'encanta. Bé, jo, la veritat és que puc que añadir a lo que han dicho ja els mateixos artistes, me parecen dos pedazos de Fallas, que sin esto no habría fiesta y la verdad es que me parecen impresionantes. Ojalá, de verdad, el jurado este año lo vea igual que lo veo yo, porque me parecen una maravilla las dos Fallas, con un montón de detalles y muy, muy bonitas. Así que nada, os desgracés. Yo como hablo el último, normalmente me queda poco que añadir así, novedoso, todo el mundo lo ha dicho, que hoy es un día especial porque nos hemos reunido y probablemente estamos todos aquí. agradecer a Teo y a Sergio que hayan venido a los medios de comunicación. Y bueno, las Fallas hay que verlas plantadas en la calle. Vamos a lo que ha dicho Teo, nosotros somos una comisión que más allá de que, obviamente, nos gusta siempre estar ahí en la pelea, pero lo que esperamos es que los artistas plasmen en la calle algo que al final sea del agrado y que cumpla las expectativas, que saben que tienen nuestra confianza. Usando el lema de la falla infantil, esta es vuestra casa. Y nada, toda la suerte del mundo. Y yo creo que, como ha dicho Lidón, pinta muy bien. Así que vamos a... Además, he visto que tenéis a alguien que se llama como yo. Sí. El mío había ido por ahí Lidón y digo, no, yo no. Nada, pero hay ninguna presa, ¿eh? Pero que ahora, bueno, vamos a ir montando un poquito la mesa para cenar y pasar una tarde a ese medio del producto. Pero que no hace falta, no te va a pedir ya, que estáis muy a gusto. ¿De qué tal por siempre? Porque ya está en la trama, yo estoy en la salida, 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 yo estoy en la salida. Gracias.